Muy buenos días y muchas gracias por su presencia en esta reunión del Consejo de Gobierno, con posibilidad al Consejo de Gobierno, que hemos celebrado esta mañana en Castilla y León. Tienen ustedes toda la documentación de los asuntos que hemos tratado, que hemos acordado. En primer lugar, la Junta... En primer lugar, la Junta ha autorizado el próximo contrato para la explotación y el mantenimiento del servicio público de atención al ciudadano. Estamos hablando del servicio 012, donde se da información a todas las personas de Castilla y León que deciden tener datos sobre determinados procedimientos administrativos, determinadas subvenciones o ayudas, cómo acceder a ellas. Lo que se quiere hacer, además, durante el nuevo periodo de contratación, que tendrá una duración de 24 meses hasta abril del año 25, es incorporar su extensión hacia el mundo rural, tal y como ayer anunció el presidente de la Junta de Castilla y León. La principal novedad es que se ofrece la posibilidad de dar información también, no solo sobre los servicios administrativos propios de la Administración Autonómica, sino sobre las administraciones locales. Teniendo en cuenta, a veces, la dificultad de muchos ciudadanos de acceder a sus ayuntamientos, podrá llegarse a acuerdos y convenios con las diputaciones provinciales, con los ayuntamientos del mundo rural, para que, a través de este servicio telefónico, el 012 pueda llegarse a ofrecer información sobre trámites y gestiones de ámbito local y municipal. El coste total del servicio se aproxima a los 8 millones de euros durante el periodo que hemos señalado, en concreto 7.935.000 euros. Tiene usted todo el contenido de detalle de qué consiste este servicio. Por otra parte, la Junta destina 3,8 millones de euros a diversas actuaciones de contratación administrativa en el ámbito del medioambiente, tanto la lucha contra incendios forestales como para adecuar y restaurar determinadas infraestructuras ambientales. Incluimos aquí una nueva base de helicópteros de lucha contra incendios en el Oterico, León, con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Estamos hablando del término municipal de Riello, en León. Este helipuerto tiene como objetivo poder dar servicios en los trabajos aéreos de lucha contra la extinción de incendios forestales y servir de base para helicópteros y, además, para brigadas que operan en Castilla y León y en otras comunidades de automas limítrofes a las que estamos hablando. También está previsto utilizar estas nuevas instalaciones para autobombas y para otros medios terrestres. En la actualidad, Castilla y León dispone de un total de 23 bases operativas en materia de incendios, tenemos cinco de ellas en la provincia de León. En este mismo ámbito, 1,5 millones de euros de ayudas para el desarrollo de las zonas de influencia socioeconómica de los diferentes espacios naturales. En concreto, hablamos de 17 espacios naturales. Tienen ustedes en la documentación el anexo del total de los 99 municipios beneficiarios, así como la mancomunidad de la tierra de Soria, que incluye 150 pueblos, que tiene reflejo en esos 17 espacios naturales cuya relación tienen ustedes en el anexo. Hay una descripción también provincia por provincia con el número de municipios beneficiarios y el importe de las cuantías para estos municipios y en el anexo la relación individual cada uno de estos municipios que hemos señalado con el importe correspondiente a los mismos. Además, se han aprobado medio millón de euros para la restauración de 29 escombreras en 17 municipios de la provincia de Burgos. Hablamos de 493.000 euros, 29 escombreras, 17 términos municipales. Y, finalmente, en este ámbito de la Consejería de Medio Ambiente, 200.000 euros para la mejora de la estación de agua potable en el Hoyo de Pinares, en Ávila, que fue dañada por el fuego. Se trata de financiar los costes asociados a la sustitución de la instalación de ozono y los equipos y el compresor en esta estación depuradora de agua potable y, por tanto, garantizar el nivel de calidad de las aguas en los términos que la población demanda. La Consejería de Presidencia planteó y se ha acordado así por el Consejo de Gobierno una ayuda a la agrupación de sociedades castellanas y leonesas en Cuba por un importe de 15.000 euros que se dirige a financiar determinadas actuaciones vinculadas a la necesidad y falta de recursos que tienen estas comunidades castellanas y leonesas residentes en Cuba y derivada especialmente de la situación que se ha atravesado en los últimos años, la que atravesamos hoy, pero también la que venía en el pasado como consecuencia del COVID. Ayudamos, por tanto, a estas comunidades de Castilla y del exterior y, en este caso, a una comunidad tan necesitada y con tantas dificultades como la que reside en Cuba. Así mismo, hemos reconocido a la Asociación Disfruta Castilla y León como casa de la comunidad en la comunidad de Baleares. Por tanto, disponemos de una nueva casa reconocida a tal efecto en el registro, que es la que está en la comunidad autónoma de Baleares, casa de Castilla y León, en este caso, en esa comunidad autónoma amiga. Siguiendo con este ámbito de cuestiones, la Junta ha informado favorablemente las candidaturas presentadas para encoger las candidaturas a la Agencia Espacial Española y a la Agencia Española de Inteligencia Artificial. No solamente se está dando cobertura al cumplimiento de las condiciones para que estas candidaturas puedan presentarse a estas dos agencias de ámbito nacional, sino que, además, en este informe nos parece oportuno catalogarlas de especial interés y, así mismo, manifestar nuestro compromiso del apoyo económico, financiero, técnico e institucional y administrativo para el desarrollo de las tareas que podrían corresponder si finalmente les es otorgada esa candidatura. Saben ustedes que se han hecho estas dos convocatorias para estas dos agencias. Castilla y León es un buen lugar para la ubicación de las mismas. Optamos a ellas. La petición es de ámbito local. Hay una puntuación añadida si se tiene un informe favorable de la comunidad autónoma a través de su Consejo de Gobierno y lo que hacemos ahora es otorgar este informe favorable a esas candidaturas y el plazo de presentación finaliza el próximo lunes, día 7. El plazo fue de un mes y concluye el lunes, día 7, y se obtiene, por tanto, la calificación favorable para todas estas candidaturas, el carácter estratégico de las mismas y el compromiso de inversión, financiación y actaciones desde el punto de vista institucional, si finalmente, por parte del Gobierno, se decide su ubicación en algunas de las candidatas de nuestra comunidad autónoma que creemos que tienen condiciones muy adecuadas para acoger estas instalaciones en los términos que también la convocatoria ha descrito. Por lo que tiene que ver a la Consejería de Empleo, 362.000 euros para financiar las actividades de la institución ferial en nuestra comunidad autónoma. Son cantidades importantes para las tareas que se desarrollan en la institución ferial de Castilla y León. Asimismo, la Consejería de Movilidad ha propuesto y así lo ha concedido la Junta de Castilla y León para la Asociación de Sociedades Gestoras de Enclaves Logísticos y LOG para proyectos y acciones que influyen en impulso de la actividad económica. Estamos hablando de diez centros que se encuentran repartidos por toda la comunidad y que están amparados por las actividades realizadas por esta asociación que recibe en este momento la ayuda. La Consejería de Sanidad en este Consejo de Gobierno ha llevado a cabo la actuación por un importe de 27 millones de euros. Por un lado, 20,5 millones de euros para diversos suministros de gasóleo, calefacción en centros sanitarios de SACIL. Algunas veces ustedes preguntaban qué impacto está teniendo para nuestra comunidad autónoma el incremento de los costes en materia energética que están soportando ciudadanos y empresas. Lógicamente, en lo que tiene que ver con los servicios sanitarios, no somos ajeno a ello, con la dificultad añadida de que nosotros no vamos a disminuir el confort en esas instalaciones donde se prestan servicios para personas especialmente vulnerables y se prestan 24 horas al día, 365 días al año. Y el dato que les puedo ofrecer es que el anterior contrato se firmó a un precio de 0,60 euros el litro y ahora estamos hablando de 1,50 euros el litro. Estamos hablando, por tanto, de un incremento de más del doble. Como les anticipé en una pregunta la semana pasada, en estas cantidades, además, habría que incluir el IVA. Teniendo en cuenta que estamos hablando de 5.144.000 litros para garantizar la calefacción, pues el consumo y el importe, lógicamente, asciende a la cifra que estamos hablando porque son cantidades, además, plurianuales. En este caso, hablamos del suministro de gasóleo C para los destinos a los edificios de hospitales y centros sanitarios de atención primaria y atención especializada que gestiona SACIL. Asimismo, 4,5 millones de euros en suministros de endoprótesis vasculares y medicamentos de control de coagulación en los hospitales de Salamanca y Valladolid, con la descripción que ustedes tienen. Un millón de euros para suministro de diferentes vacunas. Hablamos de 87.000 dosis. De ellas, 23.000 son dosis para la dicteria tetanostosferina celular y poliomelites inactivada. 60.000 vacunas frente a la dicteria y el tétanos y 4.000 unidades frente a la hepatitis B de alta carga a nuestra comunidad autónoma. Y, finalmente, un millón de euros para una nueva plataforma robótica para el Hospital Universitario de Valladolid. Este volumen, esta inversión, es especialmente reseñable porque se trata la cuarta instalación de estas características que existen en hospitales públicos de nuestra red en toda España. Hasta ahora solo existían dos en hospitales públicos en la Comunidad de Madrid, uno en Barcelona y el cuarto que se pone es en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Hablamos de la realización con precisión de prótesis de cadera y rodilla a través de este mecanismo robótico, que, dado su nivel de alta precisión, tanto en diagnóstico como en intervención, lo que va a permitir también no solamente es la eficacia en este tipo de actuaciones y operaciones de prótesis de rodilla y prótesis de cadera, sino también que la recuperación sea más rápida y, por tanto, el tiempo de estancia necesario en hospital sea menor, el número de días sea más pequeño y, además, se necesite menos medicación para atender a estos enfermos, porque el mecanismo de robótica permite una precisión mucho más de detalle que lo que se venía dando hasta ahora. Tienen ustedes la documentación técnica, la denominación del robot, este tipo de cirugía, el ámbito tridimensional, pero sí que es muy reseñable que aprovechamos Castilla y León a la vanguardia en la tecnología sanitaria para dar servicio al conjunto de pacientes de nuestra comunidad, porque, como os digo, nos confinamos así como la tercera comunidad autónoma de España que tiene este tipo de robots para estas prótesis de rodilla y de cadera. 2,5 millones de euros para contratar obras de remodelación y adaptación del centro de atención de personas mayores con discapacidad psíquica en Burgos, el centro Fuentes Blancas. Se trata, como ustedes saben, de actuaciones vinculadas a esta idea de mejor en casa y con estas unidades de convivencia que hemos descrito ya en alguna ocasión. Se financia con fondos europeos, al igual que la actuación anterior y, por tanto, estamos utilizando estos fondos europeos en Castilla y León al servicio de las personas. Sí que insisto a veces en que estos fondos se están destinando a estas finalidades por el hecho de que, lógicamente, también el conjunto de los ciudadanos sepa cuál era el destino de los mismos y sepa también que en Castilla y León los estamos utilizando adecuadamente, los estamos aprovechando. 261.000 euros se destinarán a comenzar las obras de instalaciones energéticas en la residencia mixta de personas mayores en Parque Sol, también en este caso en Valladolid, mediante la envolvente térmica para lograr un mayor ahorro energético, mejorará la eficiencia energética, ahorrará energía y también mejorará el confort de las personas allí residentes. Y 100.000 euros para las obras de construcción de un centro de día con unidad de estancias diurnas en Segovia para enfermos de Alzheimer. Es una subvención, en este caso, a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer para un centro de día que va a contar con 25 plazas de estancias diurnas y el personal que estará en este centro ascenderá a 12 trabajadores. Este será un compromiso que ya asumió el presidente de la Junta de Castilla y León y que se hace ahora realidad. En el ámbito de educación y también hablando de inversiones, hablamos de más de un millón de euros para mejorar la envolvente térmica del Instituto de Educación Secundaria Padre de Isla de León, también financiado con fondos FEDER, también en este caso fondos europeos. El objetivo es reducir el consumo energético y mejorar el confort térmico en los términos que les he descrito anteriormente, en este caso, para una residencia de personas con discapacidad. Asimismo, hacemos una apuesta por la atracción y el retorno del talento investigador en nuestra comunidad autónoma y se concede unas subvenciones a las universidades públicas de Castilla y León para cofinanciar la mitad del programa de ayudas Beatriz Galindo. Se trata de ayudar al retorno del talento, ayudar al talento de nuestra comunidad autónoma mediante 21 investigadores por un importe de 200.000 euros en el caso de Castilla y León. Como les digo, estas cantidades suponen la mitad del importe total del programa que es financiado por las otras vías que les hemos señalado anteriormente. La distribución para cada una de las cuatro universidades públicas, tanto el volumen de inversión como el número de investigadores que se podrán coletar con este programa Beatriz Galindo, es el que tienen ustedes en esa misma documentación. Asimismo, ya en el ámbito de cultura, 250.000 euros para financiar las actividades de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, en la misma dirección, 58.000 euros, en este caso, para la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Día, para las actividades que realiza el centro, 30.000 euros para la Fundación Silos y 20.000 euros para la celebración del Foro Internacional del Deporte de Castilla y León. Este es un poco el repaso de toda la información que se ha abordado en el Consejo de Gobierno. Tienen ustedes el detalle preciso en toda esta documentación, pero si hubiera alguna cuestión que fuera necesario aclarar y estuviera en condiciones de poder hacerlo, pues estoy a su disposición. Y, por tanto, si les parece, comenzamos ya el turno de posibles preguntas sobre estos temas o sobre cualquier otro que estimen oportuno realizar. Sí, para empezar… Hay dos intervenciones, primero Sonia y luego la televisión, ¿no? Nada, simplemente una valoración sobre los datos del paro que hemos conocido hoy, una valoración de la Junta. Gracias. Sí, efectivamente. Hemos tratado, podía haberlo comentado quizá antes de que usted lo preguntara, pero naturalmente se nos ha informado por parte del consejero de estos datos. Efectivamente, estos datos lo que reflejan es el deterioro en el ritmo de capacidad de creación de empleo y de sostenimiento de los niveles de paro que habíamos tenido en los trimestres anteriores. Es verdad que nuestra comunidad sigue todavía en tasas interanuales de disminución de la tasa de paro, que esta tasa interanual en el caso de Castilla y León, de disminución del paro, es claramente mejor que la del conjunto nacional. Pero esto no nos hace ver la otra realidad, que es que veníamos de unos datos ciertamente más positivos y que esta situación de deterioro está teniendo un impacto no solamente en términos de PIB, y sino también en términos del mantenimiento de los puestos de trabajo. El trimestre anterior, en el caso de Castilla y León, fue especialmente positivo, como ustedes recordarán, pero vemos en este mes de octubre, y seguramente lo iremos viendo a lo largo, al menos de los cinco meses posteriores, hasta que acabe el primer trimestre del año, como estas cifras de nuestra comunidad autónoma, puede que sean en términos interanuales, en alguna ocasión, como esta, mejor que en el conjunto nacional. Pero eso no nos hace ver que, mirando la trayectoria que llevábamos, vemos una disminución en este ritmo de creación de empleo, y vemos una disminución también en la capacidad de sostener el empleo, que apunta, como apuntan muchos analistas, a un deterioro en la actividad económica, que va a tener reflejo especialmente en este último trimestre del año y en el primer trimestre del año próximo. Y también, en este ámbito, y no se lo había dicho yo, la consejera de Educación nos ha informado de la reunión de la conferencia sectorial que tuvieron en la tarde de ayer, donde el punto estrella es abordar las pruebas de la EBAU. Saben ustedes que el Gobierno ha abierto una reflexión en torno a esta materia. Nosotros seguimos insistiendo claramente en la idea de la EBAU única. No tenemos ningún inconveniente, sino todo lo contrario, que la prueba sea única para toda España. Creemos que lo más justo, lo más necesario, lo que garantiza la igualdad y el equilibrio a todos los alumnos en toda España, visto que van a optar dentro de un distrito único universitario a cualquier plaza de universidad en el contexto nacional, que la EBAU sea única. Esta ha sido siempre nuestra propuesta, nuestra aportación. Vemos al Gobierno reticente para abordar esta cuestión, para abordar la idea de la EBAU única y aborda otro tipo de debates que vienen a dejar de lado esta cuestión, que es una demanda no solamente de la Junta de Castilla y León, sino de otras comunidades autónomas y también de la propia comunidad educativa de Castilla y León, la EBAU única. Seguimos insistiendo e insistimos, lógicamente, que nosotros estamos allí para garantizar la igualdad de todos los alumnos, para garantizar que el mérito de los alumnos de Castilla y León se vea reflejado en un examen único de acceso a la universidad para todos los españoles e igual para todos los alumnos de España y que este es el mecanismo que seguiremos defendiendo y seguiremos insistiendo más allá de que el Gobierno esté en una vía de escape que trata de no intentar abordar lo que tenía que ser una solución fácil y sencilla, que es la misma prueba para todos los alumnos de España, el mismo examen para todos, igualdad para todos los alumnos de España, sea cual sea su comunidad autónoma de referencia y que, por tanto, que en ningún momento se cause ningún perjuicio a los alumnos de Castilla y León por el hecho de ser mejor preparados que el resto de los alumnos de España. Sí, a mí me gustaría preguntarle sobre otro tema, sobre las candidaturas de la Agencia Espacial Española. Finalmente vemos que hay tres candidatos, no sé si nos puede hablar algo sobre ellos y también si cree que alguna de esas tres ciudades tiene más opciones. Pues, evidentemente, tal y como se convocó, creo que era el 5 de octubre esa convocatoria por parte del Gobierno, planteaba una serie de requisitos y de condiciones y de valoraciones. Finalmente se han dirigido a nosotros para obtener informe de la Junta de Castilla y León tres importantes ciudades. Nos parece que las tres ciudades que se han presentado superan a nuestro juicio las condiciones que requiere la normativa nacional y, como tal, hemos hecho un informe favorable a su implantación. No solamente eso, sino que las declaramos de especial interés y, además, comprometemos nuestro apoyo si finalmente se designa a una de ellas. Cada una con sus cualidades y sus características creemos que puede ser una buena ubicación y, lógicamente, nos vamos a pelear para que así sea. Se nos planteaba la posibilidad de que, lógicamente, el hecho de que haya un informe favorable por parte de las comunidades autónomas supone una puntuación adicional en el cálculo del proyecto cuando llegue la hora final de la cuantificación de los puntos que tenga que valorar el Gobierno. Y, por tanto, lo que queríamos es que este informe, en la medida en que se nos solicitara, pues estuviera disponible. No era obligatorio el informe, pero es verdad que el informe puntúa. Y, por tanto, como tal, lo hemos acordado. Lo entregaremos a los respectivos promotores de las candidaturas para que lo puedan adjuntar y puedan obtener esta puntuación que se establece en el ámbito nacional. Creemos que Castilla y León sería un muy buen lugar para la ubicación. Me habla usted, en concreto, en este caso, del ámbito aeroespacial, por varios motivos. Primero, porque en Castilla y León tenemos un hub importante de emprendimiento aeronáutico y aeroespacial vinculada a la Agencia Espacial Europea y que hemos obtenido hace muy pocos meses. En el caso de España, solo tiene Madrid, Barcelona y la comunidad de Castilla y León. Segundo, porque tenemos un buen número de empresas vinculadas al sector aeronáutico, que trabajan algunas de ellas en red y que son de una capacidad competitiva demostrada. Más de 50 empresas, muy pocas comunidades, Tomás, pueden decir lo mismo que estamos diciendo en Castilla y León. Tenemos una buena escuela de ingenieros aeronáuticos, en este caso, en la ciudad de León. Tenemos aeropuertos, como ustedes disponen, y conexión también con aeropuertos fuera de nuestra comunidad autónoma. Tenemos también en este ámbito una comunidad científica y unos centros tecnológicos que vienen desarrollando actividad en este ámbito y también algunos sectores productivos que pueden prestar apoyo en esta dirección y que además estas candidaturas proponen una sede física concreta y específica que nos parece que reúne unas condiciones excelentes desde tal punto de vista es por lo que nosotros vamos con mucha ilusión para que se pueda obtener esta respuesta favorable y estamos convencidos, por otra parte, de que si los criterios son meramente técnicos, Castilla y León tiene muchas ventajas para obtener la sede de esa agencia espacial y aeronáutica de ámbito nacional. Consejero, incidiendo en la pregunta de la compañera, ¿ha habido algún informe desfavorable de alguna ciudad que se haya presentado y habla de criterios técnicos? Si fueran otro tipo de criterios, cual políticos, no estaríamos tan optimistas. Pues no ha habido ninguna candidatura que nos haya solicitado el informe que no lo haya obtenido, lo cual no quiere decir que la normativa impida que alguien se pueda presentar sin obtener el informe autonómico, porque no era obligatorio, pero es verdad que puntúa. Es más, el propio procedimiento de selección establece que incluso se puede otorgar a una ciudad que ni siquiera se haya presentado como candidata. Por tanto, este es un paso importante y nos parece que puntúa y como tal lo aportamos. Y, lógicamente, a nosotros nos parece que los criterios técnicos que están encima de la mesa son los que he puesto. Al final, valoraremos la decisión que se plantea. Es verdad que, por parte de algunas ciudades, ya se han anticipado las dificultades que se planteaba para que las ciudades de tamaño intermedio o de tamaño más mediano o pequeño pudieran optar a esa candidatura. Creo que los requisitos se podían haber establecido más adaptado a realmente valorar las condiciones técnicas que disponen realmente estas ciudades y valorar, por tanto, su oferta en el ámbito de la formación, de la cualificación, de la posibilidad de comunicación, del ámbito de trabajar en red de sus empresas, de la conexión con el ámbito universitario de los centros tecnológicos disponibles y ahí yo creo que la oferta de Castilla y León es, sin lugar a dudas, de las mejores que se van a poder presentar en este proceso. Sí, hola, buenos días. Yo quería preguntar por la posición de la Junta ante la exhumación de Caipo de Llano y si a nivel autonómico se va a llevar a cabo como ha anunciado Vox algún tipo de medida para proteger los monumentos, las placas, los bienes que hagan referencia a estos prestigios franquistas mediante su declaración como VIC. Gracias. Por lo que usted pregunta es algo que no ha tenido lugar en nuestra comunidad autónoma y tampoco yo quisiera opinar sobre ello, pero con carácter general sí que hay una valoración que la ley debe cumplirse y por tanto aquí sí que nosotros somos partidarios del cumplimiento de la ley en sus términos más allá de que saben ustedes que en alguna ocasión nos parece que la ley tiene sus defectos y algún compañero suyo me preguntó por los principales defectos de esa ley y básicamente nos parecía que es que estaba inspirado en la filosofía que tiene de memoria histórica un partido como Bildu que ha sido reconocido como el inspirador básico en la relación de algunos de estos puntos de la ley para los que entendemos la historia como un elemento de integración de cohesión y de concordia nos parece que una ley inspirada a través de Bildu no es la mejor puerta de entrada para garantizar la concordia entre todos los españoles pero más allá de esa reflexión sobre la visión de una ley una vez que la ley está aprobada y está en vigor lo que tiene que hacerse es cumplir y luego por otra parte me preguntaba usted por los procedimientos de declaración BIC tiene su procedimiento y tiene su norma y por tanto a esa norma y a ese procedimiento hay que acogerse siempre que es muy restrictiva y muy exigente en lo que tiene que ser una declaración de bien muy BIC vinculado también a los aspectos históricos y a los valores artísticos del bien a proteger Sí, buenos días consejero quería preguntarle en relación a los temas a los datos que hemos conocido del desempleo parece que hay alguna diferencia entre los datos del ECIL y los de la EPA o sea que se debe es decir hace poco conocíamos los datos de la EPA que eran bastante más favorables a los que hemos conocido hoy Sí bueno las metodologías son distintas nunca coinciden plenamente aunque es verdad que hay una orientación parecida los datos de la encuesta de población activa son los internacionalmente reconocidos porque es una encuesta con una metodología internacional reconocida y aplicable por el resto de los países y los datos que plantean los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas y que se suman al final son datos que se vinculan sobre la base de un registro que no existe en otros países europeos sí que existe en España y que no todas las personas que están en paro tienen la obligación de apuntarse a ese registro y por tanto son criterios distintos pero también miden una misma realidad quizá aunque las cifras no sean exactamente las mismas sí que miden una tendencia que Castilla y León tienen unos datos interanuales mejores que la media española pero también apreciamos un deterioro en los últimos trimestres que nos viene preocupando en relación con lo que era la realidad de los momentos anteriores Sí, quería preguntarle también en relación a la medida estrella de la Junta para la rebaja del IRPF sobre todo a las familias numerosas una medida que al parecer no se incluye en los presupuestos que se va a tramitar vía de enmienda no sé cuál es el motivo bueno yo diría que el presupuesto tiene muchas medidas estrellas no solamente el presupuesto sino la ley que le acompaña y la otra ley tributaria que estamos barajando medida estrella es que las inversiones suben en el 51% es que Castilla y León vimos el otro día los datos de las encuestas comparativas de comunidades autónomas y damos la segunda comunidad autónoma con mayor porcentaje de gasto en los servicios públicos esenciales sanidad, educación servicios sociales la primera en sanidad medida estrella es que protegemos a las personas que más lo detan y especialmente a las familias a través de las ayudas de hipotecas por el decreto ley que está ya en vigor o a través por ejemplo de la educación de dos a tres años que ya hemos puesto en marcha en el ámbito de fiscalidad que usted plantea hay varias vías de llegar a la reducción de impuestos algunas son las que estamos ejerciendo hicimos una ley específica que está en tramitación lo más probable es que a final de este mes de noviembre pueda ser aprobada esa ley ahí se bajaba el IRPF para todos los ciudadanos por tanto un millón de contribuyentes y además especialmente para las personas de menos nivel de renta y allí también poníamos medidas específicas para el mundo rural y para la reducción y eliminación de algunas tasas como la necesidad de caza y pesca en la ley de medidas de acompañamiento vienen medidas específicas como el acceso a la vivienda y luego en el trámite parlamentario lo anunciamos e incorporarán otras como este el caso nosotros tenemos claro una cosa que Castilla y León lidera el apoyo desde el punto de vista fiscal a las familias dentro de España somos la primera comunidad autónoma en beneficios fiscales a la familia dentro de España en segundo lugar que queremos ser líderes y que para eso vamos a seguir bajando impuestos vamos a seguir mejorando las reducciones fiscales de apoyo a las familias y lo vamos a hacer a través de leyes específicas lo vamos a hacer de la ley de acompañamiento lo haremos también durante el trámite parlamentario como hemos anunciado y les digo que no va a ser la última rebaja fiscal que hagamos en Castilla y León en esta legislatura y a este respecto yo puedo entender que cuando alguien quiere subir impuestos y que cuando alguien está en contra de las bajadas de impuestos ningún procedimiento de bajar impuestos le es satisfactorio pero al final a nosotros todas las fórmulas que sirvan para bajar impuestos no son útiles porque son útiles a las personas de Castilla y León Sí, pero esta medida precisamente no haberla incluido en el presupuesto ha llevado al peso a solicitar su dimisión y además ha dicho que evidencia que fue una concesión de última hora a Vox me gustaría saber si es así y si se plantea su dimisión por esta situación Gracias Porque lo pida el señor bueno yo tampoco quiero contestar a ellos realmente lo veo también coherente porque tengan ustedes en cuenta que el presupuesto del Estado baja las inversiones en Castilla y León y el presupuesto del Estado sube impuestos que el presupuesto de la Junta de Castilla y León mejore las inversiones para todas las provincias y baje impuestos le tiene que parecer algo raro y como tal es lo que a lo mejor le lleva a pedir la dimisión de un miembro de la Junta de Castilla y León pero si hace la reflexión yo creo que es lo que los ciudadanos nos demandan en este momento y es lo que hemos hecho aquí mejorar las inversiones en todas las provincias de Castilla y León y bajar impuestos a todos los ciudadanos de Castilla y León justo lo contrario de lo que hace el presupuesto general del Estado fíjense ustedes que yo entregué el proyecto de presupuestos en las cortes de Castilla y León el pasado viernes a las once y media y a las doce y cuarto se celebró una rueda de prensa por parte del partido político que usted señala anunciando ya una enmienda de totalidad por tanto ya en 45 minutos fueron capaces de analizar estudiar valorar el proyecto de presupuestos y decidir que merecía una medida de totalidad en unos días se va a presentar o se va a pasar o se va a cumplir ya un mes desde que se aprobó el presupuesto del Estado y todavía no hemos visto una valoración del grupo socialista en las cortes de Castilla y León sobre el hecho cierto de que las inversiones del Estado en Castilla y León bajan y bajan un 4,2% que en un momento en que el conjunto de las inversiones en España suben y suben en 15 comunidades autónomas bajan en Castilla y León y ahí hemos tenido el silencio por respuesta han bastado 45 minutos para analizar el proyecto de presupuestos de la Junta de Castilla y León y decidir que merecía una medida de totalidad y no es suficiente un mes para siquiera dar una opinión de por qué los presupuestos del Estado castigan a Castilla y León con una reducción de las inversiones que es justo lo contrario de lo que el Gobierno está aplicando en el resto de las comunidades autónomas de España no veo ningún motivo por el cual en Castilla y León baje cuando suben el conjunto de España Sí y sobre la concesión a Vox las críticas del PSOE que dijeron que era una concesión de última hora Vox Bueno es que el otro día yo creo que tanto el presidente como el vicepresidente contestaron esta pregunta el Gobierno es único el Gobierno tiene una posición común el Gobierno trabaja conjuntamente y el Gobierno trabaja con los objetivos en común y por tanto hablamos de un proyecto de presupuestos únicos que además es coherente con lo que siempre hemos hecho en Castilla y León que es la idea de bajar impuestos y de ayudar a las personas que más lo necesitan y en este caso somos muy conscientes que en el contexto de actual crisis económica y con el crecimiento de la inflación lo están pasando peor las familias con menos recursos y lo están pasando peor las familias con más miembros y a esos colectivos nos estamos dirigiendo especialmente ¿Y por qué no se incluyó en el perdón Monse ¿Por qué no se incluyó inicialmente en el proyecto de presupuestos si se tiene que tramitar ahora vía enmienda? Bueno primero las fórmulas de bajar impuestos son varias como les he dicho yo puedo entender que haya personas que cualquier fórmula les parezca mal cuando de bajar impuestos se trate en Castilla y León no disponemos del decreto ley como fórmula de reducción de impuestos esta es una fórmula que tenemos vedada dentro de nuestro estatuto de autonomía a otros aspectos pero no al ámbito tributario nosotros tenemos que preparar con muchísima anticipación todos los procedimientos tributarios y de hecho fue en el mes de agosto cuando el presidente de la Junta de Castilla y León informó de las bajadas tributarias que iban en ese proyecto de ley fíjense ustedes que el proyecto de ley de bajada de impuestos que presionablemente podamos aprobar a final del mes de noviembre comenzó a tramitarse en el mes de abril y por tanto ya en el mes de abril lo sometimos a información pública posteriormente al gobierno abierto luego al consejo consultivo al consejo económico y social informes jurídicos etcétera con el proyecto de acompañamiento del presupuesto ocurre algo parecido que hay que enviarlo para su informe por parte del consejo económico y social por parte del consejo consultivo y por parte también de los informes jurídicos con muchísima anticipación de hecho los informes de estos órganos ya hace meses que están en disposición de la propia Junta de Castilla y León que ocurría que nosotros teníamos nuevas bajadas de impuestos como les dije siempre porque no sería la última bajada de impuestos previstas para los meses sucesivos pero también la realidad es que está golpeando duramente esta crisis en términos de inflación a unos colectivos muy específicos que son las personas con menos recursos y son las familias con más miembros y a eso le estamos ayudando y que hemos hecho para las personas con menos recursos y con más dificultades un decreto ley para el pago de las hipotecas que se ha aprobado el decreto ley recientemente y que seguramente pueda ser convalidado a final de este mes y en el ámbito de estas familias con más miembros que lógicamente su ticket de la compra medio es algo más alto que en el resto de las familias nos parecía oportuno adelantar algunas de las bajadas de impuestos que teníamos previstas y como tal esto es lo que haremos y lo haremos para que sea efectivo desde la fecha 1 de enero del año 2023 como estaba previsto a mí por tanto lo que me importa es lo que vamos a hacer el debate de quien cree que lo que hay que hacer es subir impuestos puede entender que ninguna fórmula le parece buena nosotros no tenemos accesible la fórmula del decreto ley sí que la teníamos para el tema de las ayudas hipotecarias no lo tenemos para el tema de las bajadas tributarias pero en la medida en que también hay un trámite parlamentario que nos permite garantizar esta reducción de impuestos para personas que lo pueden necesitar se va a utilizar ese trámite parlamentario como ya anunciamos en ese momento y como muchos de ustedes recogieron también en esos propios medios de comunicación entiendo que esta medida de bajar el IRPF a las familias numerosas cuando se decide ya estaba todo más o menos hecho y no había tiempo para incluirlo y de ahí que se busque la vía enmienda en este caso entiendo que sí que hay tiempo pues mire creo que las enmiendas no sé si se acaban el día 13 o 14 de noviembre no me lo sé de memoria que sé que el debate de totalidad es el 17 de noviembre luego se está en plazo en el trámite parlamentario también es un trabajo propio del parlamento que es el que aprueba las leyes no podemos olvidarlo y nosotros creo que enviamos esta documentación primero al Consejo Económico y Social ahora ya quizá tres meses hablo un poco de memoria y por tanto en ese contexto hay que verlo naturalmente que nosotros esta es una medida que nos parecía oportuna y que había que implantar no la hemos podido implantar por decreto ley como les digo y también nos parecía oportuno no esperar a la aprobación de una nueva ley para el próximo ejercicio y adelantarnos el tiempo lo que hacemos es adelantar algo que queríamos hacer y que mucha gente lo necesita y que es verdad que las circunstancias hoy son mucho peores de las que eran a lo mejor en el mes de abril en el mes de abril nosotros incluimos ya algunas medidas de rebajas tributarias ustedes recordarán que fue así y en su momento se las comentamos los sometimos a gobierno abierto y lo pasamos al Consejo Económico y Social y posteriormente al Consejo Consultivo bien iniciar el trámite ahora de todo este procedimiento llevaría muchos meses para que estos órganos pudieran establecer informes nosotros nos parece que las familias de Castellano pueden esperar dos meses pero a mí este debate realmente de si el Parlamento en el trámite cumple o no cumple su función presenta o no presenta enmiendas es su tarea y esa es su función a mí lo que me parecería importante es que debatiremos en torno al fondo del asunto y nosotros lo tenemos muy claro que es que queremos bajar impuestos y si alguien se niega a esa medida lo puede decir públicamente si no hay ningún inconveniente el debate parlamentario consiste en eso y para eso se debate en el Parlamento para que los grupos políticos puedan decir aquello que piensan y para que otros grupos políticos en tres cuartos de hora puedan decir que no les gusta el proyecto de ley que van a presentar una medida de totalidad están en su derecho Sí, bueno buenos días me gustaría saber un par de cuestiones sobre los presupuestos al hilo de la reducción la bonificación del IRPF de tramo autonómico el PSOE cifraba en la reducción de media por ciudadano en un euro por cabeza y luego mayores también señalaba que esta reducción en concreto para 31.000 familias son para rentas altas ya que muchas de las familias numerosas por ingresos no tienen que hacer la declaración de la renta o no o están exentas de este tipo de declaración y luego mayores el vicepresidente primero de acción política de Vox Jorge Buxade celebró la eliminación del concepto de violencia de género en los presupuestos creo que fue este mismo lunes y si este representante nacional de Vox este sentir es así en todo el ejecutivo y si esto es lo que se le quiere trasladar a la ciudadanía que el concepto de violencia de género pues hay que eliminarlo muchas gracias bueno son muchas preguntas quizá empezando por último el concepto de violencia de género y las ayudas de violencia de género están en el presupuesto como se dijo la pasada semana yo lo reitero y eso no va en contra a que creamos una dotación presupuestaria de 500.000 euros para una política que es la política también de violencia en el ámbito familiar y que una cosa no quita a la otra yo creo que lo explicamos el otro día y si no ha quedado claro pues tengo la ocasión de hacerlo ahora nosotros estamos protegiendo a todas las víctimas y nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia y denunciamos cualquier tipo de violencia y esa es nuestra tarea y eso se dedica al presupuesto y el presupuesto es muy claro en ese sentido fortalecemos los créditos vinculados a la lucha contra la violencia de género y creamos una nueva partida de 500.000 euros en materia de violencia familiar somos transparentes como lo hemos sido en el tema tributario es que hemos querido ser muy transparentes de lo que estamos proponiendo de lo que estamos aprobando y lo que queremos que entre en vigor el día 1 de enero ya sabemos que puede haber a quien le guste más a quien no le guste menos nosotros es lo que planteamos es lo que queremos hacer la reflexión esta que usted me dice y que le han planteado resulta un poco contradictoria porque primero no parece que todas las familias numerosas sean familias de rentas altas segundo es un poco contradicción decir que solo vamos a llegar a las rentas altas y luego se nos dice que hay muchas familias numerosas que no van a pagar impuestos luego se está reconociendo que si son familias numerosas que no van a pagar impuestos es porque son familias que tienen rentas más bajas y a las cuales también con esta rebaja fiscal estamos consiguiendo que pasen a englosar el número de familias que no van a tener que pagar el tramo autonómico del IRPF como consecuencia del incremento de las reducciones fiscales me parece muy importante pero lo que sí que es cierto es una cosa que más allá del nivel de renta que muchas de estas familias tienen y que lógicamente algunas de ellas tienen un nivel de renta muy bajo es que resulta muy evidente que el ticket de la compra es más alto cuanto mayor es el número de miembros que hay en una familia y si lo que estamos ayudando es a familias a llegar a fin de mes pues lógicamente las familias que tienen más dificultades son las familias con menos nivel de renta y las familias que tienen más miembros dentro de su unidad familiar Sí, perdona Entonces sobre la afirmación del cargo de Vox ¿qué me podría decir? Si es que realmente Vox está celebrando esta cuestión y usted me acaba de decir que no es así ¿está confundido? ¿o qué es lo que sustenta esta afirmación? Muchas gracias Bueno, yo como comprenderá usted encima no es mi misión siquiera pues ya no contestar a un parlamentario autonómico menos a un parlamentario nacional que además es muy capaz de explicarse por sí mismo y por tanto esta pregunta es mejor que se lo haga usted a él Sí, perdón quería preguntarle también por la petición que ha hecho el PSOE de que se repruebe al vicepresidente en todos los ayuntamientos de la comunidad y en relación al tema de la agencia esta espacial de las candidatoras ¿qué hay? ¿cuál cree que tiene más posibilidades en Castilla y León? Si es que o si la Junta tiene alguna preferencia no sé Bueno, el PSOE puede tomar la iniciativa que creo oportuno pero llama la atención que ante la situación que está atravesando utilice sus concejales o sus alcaldes para intentar hacer oposición en este caso a la Junta de Castilla y León o pedir opinión sobre miembros de la Junta de Castilla y León quizás porque no se atreve a pedirles opinión sobre miembros del Gobierno de España y por tanto quizás es una reflexión que también tendría que hacer los proponentes de esa moción si debieran escuchar a sus propios alcaldes a sus propios concejales de lo que están pensando sobre el presupuesto del Estado y de lo que están pensando sobre muchos de los miembros del Gobierno de España y si estuvieran más cerca de los problemas de la gente y de lo que piensan sus concejales y alcaldes quizás se darían cuenta que la opinión que muchos de ellos tienen del Gobierno de España pues tendría que ser escuchada y lo que se les plantea no solamente no es qué piensan del Gobierno de España sino simplemente le plantean qué opinen sobre el Gobierno de Castilla y León yo por tanto esa es la iniciativa que ellos tienen la pueden utilizar nosotros estamos a cosas más útiles y creo que son más necesarias realmente si esto ayudara a mejorar la vida de la gente pero me temo que los problemas de la gente los pagos de las hipotecas y los pagos de los tickets de la compra en los supermercados no se llevan a cabo con medidas como las que se plantean en esta iniciativa que yo respeto pero nosotros estamos en otra línea que es atender al problema real que sufren las personas reales de Castilla y León y por eso les bajamos impuestos y por eso mejoramos las inversiones y por eso fortalecemos los servicios públicos y por eso atendemos a las familias en nuestra comunidad autónoma y por eso nos comprometemos con el mundo rural de Castilla y León y me plantea usted qué candidatura es la que tiene más posibilidades yo creo que Castilla y León tiene muchas posibilidades de ser la sede lógicamente una vez que veamos la valoración que hace la comisión nacional que se ha establecido al efecto y la puntuación que tiene pues es cuando podremos hacer las valoraciones más avanzadas y más definitivas nosotros si al final hay una candidatura decidida por el gobierno la vamos a apoyar vamos a invertir y vamos a respaldar institucionalmente todo lo que sea necesario y todo lo que sea útil algunas candidaturas lógicamente tienen ventajas muy importantes en algunos ámbitos pero en otras han puesto algunos criterios por parte del gobierno que pueden perjudicarles esta es una realidad y por tanto no soy yo quien tiene que hacer la puntuación y la valoración pero si podremos analizar una vez que quien tiene que hacer la valoración y la puntuación lo realice pues León tiene evidentemente algunas ventajas muy importantes sin lugar a dudas y lo hemos manifestado alguna vez y yo he enviado una carta en ese sentido al gobierno manifestando esas ventajas porque León tiene una escuela de ingenieros aeronáuticos que tiene un nivel de formación muy alto León tiene esa sede en el parque tecnológico de León de ese hub que se nos concedió por la Agencia Espacial Europea a la Junta de Castilla y León León tiene un buen nivel de comunicaciones León tiene algunas empresas relevantes en el sector León tiene un centro de supercomputación y un centro en materia de ciberseguridad también de cierta importancia y relevancia en el ámbito nacional León tiene un aeropuerto pero sin embargo entre las condiciones también se nos manifiesta que tiene que haber vuelos internacionales que seguramente no serían necesarios pero es una de las condiciones que también esa convocatoria de ámbito nacional pues establece y regula por tanto vamos a esperar a ver cuál es la puntuación pero si usted me dice que León cumple todas las condiciones yo le digo que sí prueba de ello es que el informe va en esa dirección de que León cumple todas las condiciones y por tanto León va a aportar ese documento va a obtener la valoración que le corresponde con el informe favorable de la Junta de Castilla y León y ese informe favorable de la Junta de Castilla y León termina además el compromiso añadido a las infraestructuras que tuvieran que hacerse esto vale para León y vale para el resto de los informes que les he descrito Si yo le quería volver al tema del paro del dato del paro que se ha conocido hoy nos ha explicado que a nivel interanual Castilla y León sigue presentando mejores datos pero que en los últimos meses el deterioro es evidente y creo que ha hablado de los próximos cinco meses que puede que sigan esta tendencia más allá de lo que de lo que usted escribe yo no sé sobre los datos de los últimos meses si ustedes han analizado las causas de por qué se dan estos datos en Castilla y León y si tienen algún tipo o van a reactivar algún tipo de medidas para contrarrestar esta situación y luego sobre la posición del gobierno único no sé si con los datos del paro han abordado ustedes en el Consejo de Gobierno la valoración que hizo el consejero de Industria sobre que en Castilla y León faltaban ganas de trabajar y qué aporta eso a la evolución del mercado laboral en la comunidad decir que en Castilla y León no falta trabajo sino que faltan ganas de trabajar sobre esta evolución y la valoración es la que le he descrito ¿cuáles son las causas? usted establece pues lógicamente el hecho de la alta inflación la dificultad de acceso a materias primas la subida de los tipos de interés el anuncio de la subida de impuestos por parte del gobierno son cuestiones que están generando cierta incertidumbre e inestabilidad y la incertidumbre y la inestabilidad son malas compañeras a la hora de generar confianza y de crear puestos de trabajo por tanto yo creo que medidas como las que estamos poniendo que consisten en bajar impuestos en reforzar los presupuestos de la Consejería de Empleo un 24% como se hace aquí en hacer un énfasis especial en las inversiones productivas son mecanismos que nos están ayudando en Castilla y León que dentro del contexto nacional nuestra comunidad se está comportando mejor y eso supone que ya el trimestre anterior pues Castilla y León tuvo mejor comportamiento que en el conjunto de España si analizamos los datos intranuales estamos teniendo un comportamiento mejor que en el conjunto de España pero también tenemos que ser críticos y reconocer la realidad no nos vale con tener un comportamiento mejor que el conjunto nacional si el conjunto nacional tiene un comportamiento negativo es que nuestro comportamiento se está deteriorando y por tanto desde ese punto de vista nos enfrentamos a una situación complicada ante meses difíciles y desde aquí nosotros vamos a hacer todo lo que está en nuestra mano para ayudar a las personas que trabajan en Castilla y León aquellas que no trabajan ya esperan a trabajar y que tienen derecho a que hagamos todo el esfuerzo para tener todas las posibilidades de hacer un puesto de trabajo y ayudar a aquellas otras personas en tanto encuentran un puesto de trabajo y animamos al gobierno a que pudiera hacer lo mismo sobre esas declaraciones que usted planteaba el gobierno se manifestó a través del presidente de la Junta de Castilla y León dio la semana pasada su opinión y la opinión está dada y yo coincido con ella la del presidente de la Junta de Castilla y León naturalmente Hola, buenos días le quería preguntar si habían adoptado esta mañana algunas medidas nuevas acerca de esta empresa que gestiona los servicios de cafetería en el hospital de León y en otros hospitales si había alguna medida nueva al respecto gracias Las medidas ya las anunció ayer el consejero de Sanidad yo si quiere se las reitero pero son las mismas no no hay ninguna novedad saben que se ha abierto una investigación en el momento en que tengamos las conclusiones de la investigación las haremos públicas Quería preguntarle también por el contrato que han aprobado para el CO12 con casi 8 millones de euros este contrato lo va a gestionar el servicio lo va a gestionar la misma empresa que lo está gestionando en la actualidad lo digo por los problemas laborales que está habiendo con los trabajadores conflictos que se están que parece que se están enconando en el tiempo llevan ya muchos meses los trabajadores en fin protestando en la calle por su situación precaria dicen sus condiciones laborales Pues dos cuestiones la primera de ellas que hasta que no se abren las plicas y hasta que no se reúne la comisión de valoración no se sabe quién es el adjudicatario el que presente seguro la mejor oferta y lo segundo que interpreto esas palabras que se quería referir quizá no al 012 sino al servicio del 112 que son servicios distintos en el 012 de lo que estamos hablando es un procedimiento o un teléfono de información sobre servicios administrativos procedimientos administrativos ayudas o subvenciones y de muchas personas que puedan acceder a estas líneas entre ellas por ejemplo personas que tienen dificultades para pagar la hipoteca que puedan llamar para enterarse cuál es el procedimiento para acceder a este nuevo mecanismo de hipotecas creado por decreto ley yo creo que estaba refiriendo usted por la pregunta al 112 que es el servicio de urgencias y emergencias en el caso de Castilla y León ahí sabe usted que el consejero se reunió con el comité de empresa se está haciendo un esfuerzo lógicamente por parte de la Junta de Castilla en la que nos pueda corresponder por intentar abordar la mejora en las condiciones del contrato pero la relación entre las partes es contractual entre empresa y trabajadores por tanto aunque he interpretado que era su visión he querido también contestarle a esta cuestión que no se ve afectado por este nuevo contrato porque el contrato este aunque es verdad que los números a veces nos confunden a todos pero se refiere a una cuestión diferente si no hay más preguntas en la sala vamos a abrir como siempre un turno con los profesionales que nos siguen de forma telemática hoy vamos a comenzar este turno en Zamora con Carlos Gil de La Opinión adelante Carlos buenos días hola buenos días señor Carriedo yo quería preguntarle por dos aspectos del presupuesto que nos han llevado la atención el primero anunciaron un plan de 30 millones luego ampliado con 35 para el tema de los incendios y solo aparece una partida de 1,3 millones y luego el del Puerta del Noroeste de Benavente primero dijeron que ponían 10 millones luego lo que sea necesario ahora que habrá que hablar y no aparece ninguna partida específica en los presupuestos para este tema parece una genérica en la que se incluyen varios proyectos entre ellos el plan territorial de fomento de Benavente ¿cuánto dinero se va a poner para el Puerta del Noroeste de Benavente? Muchas gracias La cuestión de los incendios que usted plantea en algunas convocatorias se han resuelto ya usted sabe que la que al menos correspondía a gestionar a mi consejería ya se resolvió la mayor parte de las empresas que se presentaron pymes y autónomos son de Zamora creo que la información la tienen ustedes y creo que es una actuación exitosa algunos de los gastos se han realizado ya y otros se van a realizar durante los próximos ejercicios por varias consejerías hay dotaciones presupuestarias en el próximo ejercicio presupuestario no todas naturalmente están en la consejería de medio ambiente y no todas están bajo un capítulo que se llame incendio restauración como consecuencia de incendios sino el conjunto de actuaciones de restauración forestal o de política en materia de incendios puede ir en esa dirección mantenemos ese compromiso del importe que usted ha citado y que lógicamente vamos a seguir gastando y justificando ya en parte este ejercicio y a lo largo de los créditos que figuran en ejercicios siguientes y me preguntaría usted por el CILOC de Benavente yo creo que ese importe que tampoco me lo exactamente de memoria de 10 millones de euros es la cantidad global inicial prevista para la actuación de CILOC en Benavente de acuerdo con el plan territorial ahí había una aportación de la Junta de Castilla y León de la Diputación Provincial de Zamora y del Ayuntamiento de Benavente eran unas cuantías que se habían establecido la de la Junta de Castilla y León si no recuerdo mal era muy importante quizá la más importante ascendía y a lo de memoria 3,5 millones de euros nuestra idea es garantizar esa aportación figura dentro de esas partidas del plan territorial de fomento en Benavente parece ser que finalmente según se nos plantea por parte del Ayuntamiento el coste de la inversión pueda ser algo mayor si la inversión fuera mayor de ese importe de los 10 millones de euros nosotros manteniendo el porcentaje de compromiso que tenemos actualmente no tendríamos inconveniente de abordar una aportación mayor y creo que de las conversaciones que hemos tenido la Diputación Provincial de Zamora está en esa misma dirección también abordar ese compromiso de los términos que se puedan establecer ir comprometiendo cantidades adicionales en nuestro caso como les digo de acuerdo con el porcentaje que asumimos anteriormente que rondaba este importe que les digo creo que es como del orden de los 3,5 millones de euros por una cantidad próxima a los 10 millones totales de la inversión prevista desde ahí León nos sigue hoy Elisabeth Alba cuando quieras Elisabeth Hola buenos días a todos yo tengo cuestiones de tres asuntos diferentes por empezar por la agencia espacial me gustaría saber si los tres informes que ha elaborado la Junta de Castilla y León son exactamente iguales solo se cambia el nombre de la sede idónea para acogerla y si de ser así que es lo que ha cambiado en el último mes para que la Junta haya cambiado el criterio para presentar candidaturas hace justamente un mes el 6 de octubre a preguntas de este medio y concretamente se las hice yo usted me respondió que Castilla y León apostaba exactamente por León y únicamente como sede para acoger la agencia espacial no sé qué es lo que ha pasado en este tiempo para que ahora se presenten tres informes y no solo uno al gobierno con respecto al supuesto disparo a un oso en una cacería de jabalí en la montaña palentina querría saber si hay alguna novedad si se sabe algo de las investigaciones de si al final era un oso o no de los análisis que se han podido hacer de la sangre encontrada porque también Ecologistas en Acción pide a la Junta medidas que se tomen ya como la suspensión cautelar de las cacerías en esta zona y para terminar el PSOE de León denunciaba ayer que la Junta ha prohibido utilizar un espacio público como el salón de actos de un colegio público de León para hacer un acto sobre educación y aluden motivos políticos no sé cuál es la opinión de la Junta sobre esto gracias en relación con el primer asunto de los tres que plantea me hace dos preguntas si el informe es igual para todas las candidaturas y si hemos cambiado de opinión el informe no es igual para las tres candidaturas el informe es individual para cada una de ellas y en el caso concreto del informe relacionado con la candidatura de León ponemos en valor todas las capacidades que tiene León hacemos hincapié en la carta que yo envié al gobierno en el respaldo que tenemos hace León y ponemos en valor esas candidaturas que creo que a un compañero suyo les hemos citado en el caso concreto de León expresamente se hace referencia a la existencia de ese aeropuerto a la existencia de una formación universitaria en una escuela de ingeniería aeronáutica y aeroespacial se hace referencia a la existencia de un parque tecnológico de la Junta de Castilla y León a la existencia de empresas en nuestra comunidad y específicamente en León vinculadas al sector aeronáutico y aeroespacial a la existencia de un centro de proceso de datos Skyle y a la existencia de un centro en materia de ciberseguridad y cibercomputación y a la existencia en definitiva también de un aeropuerto con las características que tiene el aeropuerto de León por tanto el informe es específico para esta candidatura de León y no es homogéneo al resto y por tanto pone en valor las muchas ventajas que tiene León que a nuestro juicio son bastantes y que tienen que ser consideradas y merecen nuestro apoyo y nuestro respaldo y lo segundo si hemos cambiado de opinión no lo hemos cambiado de opinión nosotros lógicamente el informe que presentamos para León mostramos todas nuestras capacidades damos una valoración positiva y respaldamos la candidatura de León la calificamos como una candidatura que tiene que ser calificada como estratégica para nuestra comunidad y también establecemos que en el caso de obtener esa ubicación tendrá todo el apoyo institucional y económico de la Junta de Castilla y León para su desarrollo lo que me pregunta usted es si nosotros ante la existencia de otras candidaturas que también solicitan informe hemos hecho informes pues sí nuestra obligación también es presentar y estudiar los informes del resto de candidaturas y esa es nuestra obligación y eso también es lo que hemos hecho en relación con los dos asuntos la investigación del oso pues se ha abierto una investigación para proceder a conocer todas las causas del oso preguntaba usted si lo mejor es prohibir las cacerías pues yo creo que hasta que no finalice la investigación no procede sacar consecuencias esto es como si usted me dice que porque se ha producido un delito en un colegio lo que hay que hacer es tardar los colegios lo que hay que hacer es investigar el delito saber la causa del delito y cuando sepamos la causa del delito tomar las medidas que puedan corresponder en este caso exactamente lo mismo no vamos a señalar con el dedo a ningún colectivo como indiciariamente culpable de ningún delito porque en ningún caso además los colectivos son culpables los culpables son las personas que los hubieran podido cometer y vamos a investigar y obtener todos los datos que nos permitan identificar quién es el culpable ponerlo a disposición judicial y que sobre él caiga el peso de la ley pero esta idea de que vamos a responsabilizar todo un colectivo que en este caso en Castilla y León está formado por más de 10.000 personas me parece que no procede procede una investigación procede saber quién es el culpable y procede a abordar las consecuencias y por último me preguntaba es que no me entiendo la prohibición de un acto en ah sí 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 efectivamente me preguntaba usted finalmente sobre un acto que quería hacer un partido político en una sede que tiene la Junta de Castilla y León saben ustedes que es habitual que los partidos políticos puedan hacer actos políticos en edificios públicos y como tal las instituciones lo que establecemos es una serie de edificios administrativos que pueden cumplir esas finalidades no todos pueden cumplir esas finalidades y algunos sí se ponen a disposición de los partidos políticos cuando lo necesitan y eso es lo que hacemos lógicamente por cada una de las autoridades y en este caso por la Dirección Provincial de Educación se determinan cuáles son los centros o instalaciones que mejor pueden atender a un acto político de las características que ahí se plantean y por tanto se procede a poner en disposición de aquellos partidos o asociaciones las instalaciones que pudieran ser útiles al fin que se determina pero a lo mejor no todas pueden ponerse servicio en función de las características u otras actividades que son preferentes y que en función del momento o el tiempo pudieran ser o no compatibles con la otra actividad que se determina la prioritaria es el funcionamiento ordinario del centro lógicamente si este funcionamiento es compatible con el acto político que un partido quiera realizar pues lógicamente no habría inconveniente alguno para poderse realizar y por tanto son los servicios técnicos administrativos lo que determinan además con carácter homogéneo entiendo yo para todos los partidos políticos no solamente para uno este es un criterio que para ese centro se va a aplicar con toda seguridad para todos los partidos políticos que puedan solicitar hacer un acto de esas mismas características y condiciones como el que usted menciona cerramos hoy cerramos hoy este turno en Soria con Isiar Ortega de Soria Noticias Hola ¿qué tal? mis preguntas van en su mayoría orientadas por los presupuestos y las partidas que recibe Soria en ellos ha habido críticas de la oposición especialmente de los socialistas que decían que uno de cada tres euros que están incluidos en los presupuestos para Soria este año ya habían sido comprometidos en presupuestos anteriores para los mismos proyectos que se pueden llegar a remontar incluso a más de una década atrás uno de esos proyectos que comentan es el hospital de Santa Bárbara que parece finalmente que va a volver a sufrir un retraso no sé a qué se debe porque no se terminan de ejecutar los fondos destinados para Soria también quería preguntar en el ambito sanitario que la radioterapia soriana parece no contar con una consignación individualizada cosa que la de Ávila sí no sé a qué se debe tiene más garantías de finalizarse la de Ávila que la de Soria o cuál es la causa también la inversión en Soria sube menos que en otras provincias en un momento en el que se habla de medidas específicas que ayuden de forma especial a la provincia de Soria entonces ¿por qué no ha aumentado más la inversión? o si es que hay algún tipo de plano de estrategia pensado para complementar la ayuda especial que necesita esta provincia y por último vemos que hay una inversión en el PEMA y no en los otros dos polígonos de titularidad de la Junta entiendo que también es porque se tienen más nuevas empresas comprometidas porque ayer el presidente anunció que ya hay cinco o seis pero solo de un número no sé si podríamos tener más detalles aparte del número un nombre o al menos el sector con el que están relacionadas eso es todo muchas gracias bueno pues muchas gracias por su pregunta con carácter general no es por no contestar algunas de sus preguntas pero no quiero utilizar esta mesa como objeto de debate parlamentario para responder a la oposición para eso está el parlamento y tendremos ocasión además la próxima semana como es sabido todos los consejeros de comparecer en el parlamento autonómico las cuestiones que la oposición quiera señalar sobre los presupuestos lo podrá hacer en ese foro y estaremos además allí creo recordar durante diez sesiones porque comparecemos diez consejeros estamos a su disposición comparecemos todos y lo haremos en diez sesiones durante cinco días consecutivos mañana y tarde con lo cual aquello que nos quiera hacer la oposición en términos de planteamiento lo podrá hacer con toda seguridad las críticas y las aportaciones como las que se planteaban también al principio de esta rueda de prensa yo quería en ese caso pues aclarar algunas cuestiones pero tampoco entrar en el debate político y lo mismo hago con usted es decir que procedo a contestar a las cuestiones que usted me plantea pero no se lo tome como una contestación a las críticas que pudiera hacer un partido político sobre los presupuestos que ni es la finalidad de este consejo ni es la finalidad de esta institución si que lo es del parlamento con el debate parlamentario que hagamos me pregunta deduzco cuatro cosas que es la que intentaré responder no tanto como le digo responder a la oposición sino aclarar estas cuestiones que usted plantea el hospital Santa Barbara es verdad que tiene dotaciones para el próximo año y también las ha tenido este y el anterior pero es que todo el mundo en eso ya sabe que las obras del hospital Santa Barbara se han venido haciendo el anterior este y se harán el siguiente es que no hay más que ver una visita del hospital Santa Barbara para ver que están obras y que las obras no empiezan el próximo año pero las obras ya empezaron siguen y continúan por tanto yo creo que lo criticable sería que no tuviéramos dotación para terminar las obras o lo criticable sería que hubiéramos puesto dotación y no hubieran empezado las obras pero tenemos unas obras que han empezado que continúan y que van a acabar por tanto esto es lo que yo quiero poner de manifiesto nuestro claro compromiso con el hospital Santa Barbara y yo a quien tenga dudas casi lo mejor es que vaya a ver las obras del hospital y estoy convencido que allí los profesionales se lo van a poder enseñar y cómo está quedando y va a poder apreciar el cambio y yo creo que muchos orianos lo están comprobando en el día a día cuásto ensañando para allá que nosotros lo digamos para acá es un elemento que la gente vaya lo viva y lo perciba es todavía mejor y por tanto yo desde aquí a la respuesta a esa pregunta sí que animo a quien tenga algunas dudas que lo mejor es que vaya a ver las obras del hospital que se están haciendo y que se están haciendo a buen ritmo segundo planteaba usted que la partida específica de radioterapia en Soria y la comparación que hacía con Ávila y por qué en Ávila figura específicamente radioterapia en Ávila y en Soria figura dentro de las obras del hospital Santa Barbara por una sencilla razón porque las obras de radioterapia van dentro de las obras del contexto del nuevo hospital Santa Barbara y por tanto es una unidad más de este centro y en las obras del centro pues hay la unidad de pediatría la unidad nueva que es un servicio de laboratorio que está muy avanzado y prácticamente terminado y está la unidad de radioterapia y en el caso concreto de Ávila sí que había una unidad que era radioterapia y sí que había un helipuerto distinto de unas obras de un hospital que no están obras por eso quizá es por el hecho de que Ávila figura como un elemento diferenciado porque es una actuación que amplía y mejora el hospital y aquí estamos hablando de un contexto de una modernización integral de un nuevo hospital de Santa Bárbara que lo que nos lleva a cabo es una instalación donde una unidad más de las que se va a hacer es el hospital de radioterapia en técnica presupuestaria lo que no se hace es laboratorio tanto radioterapia cuanto unidad de pediatría tanto sino hospital Santa Bárbara reforma integral por el importe que usted ve en el presupuesto y que está llevando hasta ahora usted señala que se ha criticado por parte del Partido Socialista que los presupuestos en Soria crecen pero que les gustaría que hubieran crecido más es verdad que Soria es de las provincias donde más crece pero también es verdad que el presupuesto crece en todas las provincias de Castilla y León claro que esto lo critique precisamente un partido donde el presupuesto del Estado en Soria para el próximo año en términos de inversiones baja es llamativo es decir que el mismo partido que presenta en los presupuestos donde Soria es perjudicada y sus inversiones se reducen lo que hace es decir que las inversiones de la Junta de Castilla en Soria crecen pero que tenían que crecer más yo creo que a veces los datos contestan a las críticas muchos más que cualquier tipo de declaración que pueda yo hacer y por último los proyectos empresariales nosotros siempre hemos pensado que los proyectos empresariales son de las empresas y por tanto las empresas tienen que ir anunciando al medio que es bien oportuno los proyectos nosotros lo que hemos hecho es poner a disposición de la sociedad de las empresas una buena infraestructura en este caso el parque empresarial del medio ambiente aproximadamente la mitad de este terreno que son unas 75 hectáreas está ya pues adjudicado vendido casi comprometido hablamos de unas 37 hectáreas y el resto pues hay algunas empresas que están manifestando interés en poder en su caso adquirirlo que yo ahora aquí adelante el nombre de la empresa del sector o de un dato específico todo lo que puede hacer es quitar el foco de donde tenemos que ponerlo que es el esfuerzo para que las empresas se decidan y se decidan en favor de Soria y por tanto es verdad que estamos a veces acostumbrados a que cuando una empresa se instala en un sitio siempre hay un dirigente político que quiere anunciarlo antes que la empresa nosotros lo que queremos es que sean las empresas los protagonistas de estas decisiones las empresas quienes decidan ubicarse en nuestra comunidad autónoma y nos está dando buen resultado porque estará viendo usted que casi todas las empresas en este momento o casi todas las provincias para ser más precisos pues están teniendo importantes proyectos empresariales y esto se debe a un trabajo serio a un trabajo riguroso a un trabajo donde creamos las condiciones para traer empresas y donde somos muy respetuosos para el mundo empresarial los protagonistas para la creación de empresas son las empresas y a ellos tenemos que apoyar y a ellos vamos a estar también en el caso de Soria yo soy optimista respecto del hecho de que se puedan completar y las ventas en torno al parque empresarial de medio ambiente pero si usted me dice que le diga el nombre concreto de las empresas yo creo que hay que ser prudentes y vamos a esperar que sean las buenas empresas quienes digan el momento en que desean que sus anuncios sean realizados entre otras cosas porque también tienen sus accionistas sus trabajadores sus cometidos de empresas que también tienen derecho a conocer estas inversiones incluso antes a lo mejor que el ritmo que lo quieran anunciar al conjunto de la sociedad creo que había una pregunta de Europa Press sí, una aclaración sobre las agencias nos ha explicado que las bonanzas de León para acoger la agencia espacial española ¿significa esto que cree la Junta que León la candidatura de León es más favorable que la de Palencia o Cebreros y si puede ser también que nos aclare cuál considera que es más favorable en el caso de la agencia espacial si Segovia o Salamanca gracias es que la normativa para establecer la puntuación está establecida en la convocatoria nacional y además es el gobierno el que va a otorgar estas cualificaciones y por tanto por nuestra parte sea pretencioso el que hagamos las cualificaciones porque no nos pide el gobierno que le demos puntuación sino que hagamos una valoración sobre las ventajas y el cumplimiento de las condiciones y todas ellas las cumplen y como tal todas ellas han valorado tengo aquí creo que es el artículo 3 recuerdo de memoria un poco el que establece esto que le he dicho de que finalmente será esta decisión conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 209 2022 de 22 de marzo que es el que regula todo este sistema corresponde a la comisión consultiva creada en su artículo 3 la realización de un dictamen en el que se analice en la propuesta presentada en relación con la ubicación de las sedes de las entidades del sector público institucional estatal en el que incluso podrá tomar en consideración localidades que no hubieran sido postuladas así como establecer la preferencia ante las cantidades presentadas etcétera lo que se hace en definitiva es que nosotros decimos que cumplen las condiciones y vamos más allá las declaramos como de interés general y establecemos así mismo nuestro compromiso del apoyo económico y financiero a las mismas y el que tiene que dar la puntuación y una nota es esa comisión que se creó y nosotros valoraremos finalmente en función de cómo se determina esa puntuación nuestra posición al respecto si usted me dice que estas otras dos candidaturas si cumplen las condiciones las cumplen y por eso el informe también es favorable para ellas es todo gracias gracias gracias